alguien debe hacer algo y comunicarse con los angels de los ángeles y decirle gente saquen a mike trout de esa jaula que lo tienen encerrado era el vela mike trout saludable dando palos el simple mero hecho de saber que desde su 5 gis que hasta el momento lleva tres son honrones bueno rápidamente me hace pensar este hombre sigue perdiendo el tiempo ahí mano hay que hay que hacer algo en qué momento la franquicia de los angels decidirá mira darle una oportunidad a que este pana salga de este problema y por fin pueda jugar entradas significativas de buen béisbol en la post temporada el manager de los angel peri minasaya creo que entiendo yo que el agente libre al final de la temporada y un gran movimiento que pueda hacerle a ver si le dejan el trabajo y comienza la regla la reconstrucción de este equipo es buscar salir del contrato de mike trout oye el contrato de mike trout va a mitad de camino esto es un contrato que si ustedes recuerdan este 12 años y 426 punto 5 millones que tiene un average de 35.5 millones que tiene un average de 35.5 millones al año que pasa esta es su sexta temporada sabemos que en estos primeros cinco años de este contrato mike trout en el 20 21 estuvo en la lista de lesionados y en el 20 23 estuvo en la lista de lesionados además sabemos también que en estos años estuvo al lado de una leyenda que se llama show gay otani que yo creo que ha sido la mejor oportunidad que mike trout ha tenido para para ganar y que hizo tan y cogió la maleta y se fue ok que pasa pues mira peri mister peri gerente general busque salir de este contrato este contrato esta mitad de camino yo creo que es un poco más atractivo el saber que un equipo pueda adquirir la maestra por los próximos seis años a 35 millones a 35 millones siempre y cuando demuestre que esté saludable acuérdate dos de los cinco años que hubo en este contrato hasta un lastimo pero como te dije yo lo veo dar palo y yo digo en qué equipo este tipo puede estar en este negocio obviamente hay que saber que mike trout tiene que abrirle esa cláusula de contrato y él puede escoger para donde ir así que en este año el 20 24 también se puede negociar esos chavitos quien paga un poquito más quien paga un poquito menos equipo que para mi entender pueden coger a mike trout tienen que ser equipos que tengan espacio para acomodar ese paquete de chavos de 35 millones por ahí obviamente yo tengo que incluir a mis cachorros porque a quién no le hace este hace feliz un mike trout en el line no pero también por ahí piensa equipos como san francisco que mike trout está allá en el oeste este arizona por allá por allá por el oeste que tienen mucho espacio en la nómina eh los cardenals harían daño por un mike trout seattle está en la misma división no sé pero mira a ver analíse un equipo como lo los los twins de vines en esa central con mike trout un equipo joven como Detroit que arrancó ganando tienen espacio en esa nómina todo depende para donde él quiera ir para mí Mike Trau está perdiendo el tiempo en Los Ángeles y mano los números son históricos no hay que hablar de ellos está ya en su temporada número 13 si no me equivoco 14, esta es la 14 ya tiene 13 jugadas para mí es terrible saber que un jugador con 3 veces MVP 11 All-Star no va todo el año no es debate plata tenga solo 12 turnos en la post-temporada mira hay que hacer algo y hacer que Mike Trau salga de este equipo gente que usted opina díganme ahí en los comentarios Mike Trau debe terminar la temporada en otro equipo y tener la oportunidad de ganar y participar de la post-temporada que el video de la post-temporada en la post-temporada Génesis de la post-temporada 25.0